Desde el Gobierno de Jalisco estamos convencidos de que eliminar la violencia en contra de las niñas y las mujeres demanda un compromiso y esfuerzo que se vea reflejado en acciones concretas de prevención, protección, atención y acceso a la justicia para garantizar espacios seguros y condiciones de vida digna para todas. Exige a la vez un cambio en las actitudes y creencias que justifican el maltrato, la discriminación y la violencia de género. Sabemos que el respeto y la igualdad son condición esencial para una vida libre de violencias y para ello trabajamos este y todos los días. ¡Gracias!